¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy estamos con Call of Duty Black Ops Cold War, la versión intergeneracional de Call of Duty, el primer Call of Duty NES-Gen. Bueno, el juego en realidad ocupa 130 GB en su versión de Series X, 118 GB en su versión de Series S, ya lo veremos más adelante cuando le hagamos la comparativa entre diferentes versiones también con One X. Un juego que por cierto nos deja discriminar entre lo que queremos tener instalado, ahí está su juego base, la campaña, el multijugador, zombies, el DevOps Arcade, las texturas en HD y los datos de Ray Tracing. Quiero agradecer a Activision España que me haya dado la oportunidad de hacer este vídeo facilitándome el material. Y una vez que empezamos el juego, pues aquí está, precisamente una de las opciones, el contenido gráfico, si queremos activar esa violencia. Podemos elegir también jugar con teclado y ratón o mando durante la partida. Y ahí tenemos las opciones, ¿no? Campaña, multijugador, guardón, zombies o entrar en la tienda. En ajustes, bueno, pues ahí está, precisamente, dispositivo de entrada a mando o teclado, bueno, a elección del jugador. Podemos ajustar el FOB, por lo que estoy viendo aquí también, vamos a subirlo un poco. Tiene pantalla de dividida y podemos activar o desactivar el Ray Tracing. Si activamos el Ray Tracing, se desactiva los 120 frames. Además, en preajuste de sonido cuenta con bastantes opciones, ¿no? Trayar mix, neutra, auriculares, claridad de voz, silencio, amplificador de bajos, de agudos o superamplificación de bajos. El juego cuenta con sonido Dolby Atmos. Le vamos a activar los subtítulos, además podemos elegir la opacidad y el tamaño también. Pues sí, tenemos problemas, ¿no? La verdad es que las opciones vienen muy, muy completas, ¿eh? Muy completas. Y podemos elegir esta vez si queremos juego cruzado o queremos desactivarlo. Y ahí tenemos, por supuesto, para poder comprobar nuestra NAT, la conexión, el ping que tenemos, los milisegundos, los que hay pérdida de datos... Todas estas cosas también vienen dentro, ¿no? De su configuración en cuenta y red. Bueno, vamos a darle a la campaña. Estas son las opciones que hay. Bueno, ya sabéis que en veterano, ¿no? Lo típico de vamos a acabárnoslo en veterano. Y luego está la realista, que por lo que yo creo aquí, con un tiro estaremos muertos. Me lo voy a poner encurtido. Ya sé que lo suyo es jugarlo en veterano. Pero bueno, yo para mostrar el vídeo... Me vale. Muy... Ochentero, casi setentero, diría. Debemos saber que no hay armas ni arsenales en el mundo tan formidables como la voluntad y el coraje moral de los ciudadanos libres del mundo. Es un arma de la que nuestros adversarios actuales carecen. Que les quede claro a los que se dedican al terrorismo y a aprovecharse de sus vecinos. Ciertos analistas de inteligencia creen que Estados Unidos ya está en guerra con la Unión Soviética. ¿Hay espías soviéticos entre nosotros? Muy de la guerra fría, ¿eh? 52 americanos han sido tomados como rehenes en la embajada estadounidense de Teherán. Un funcionario de la Casa Blanca afirma que un desastre de la Guerra Fría podría ser inminente. Para el efecto monitor CRT, más o menos está logrado. Señor Presidente, hay dos nombres vinculados al asunto de los rehenes. Arash Kadibar y Kassin Yavadi. Solo debe dar la orden. Es hora de mandar un mensaje. No habrá más rehenes. A ver qué tal ese rey 3 sin esos gráficos en 4K. Hablar el tipo ya nos ha ayudado otras veces hasta donde llegue, ¿eh? Hostia, la música brutal. Voy a tener seguro que voy a tener problemas, pero vamos, segurísimo. Me alegro de verte, Hans. Intentaremos saltar el objetivo. Kassin está en su casa, muy protegido. Podemos ser estos chachos. A los 15 minutos. Ojalá tengáis un ejército. No hará falta. Un placer hacer negocios contigo. Ya las gafas. Boots tiene ganas de pelea. No le defraudaremos. Es que se ve todavía mejor que cuando estábamos ahí quietos. Voy a tener problemas con el copyright seguro, pero lo vamos a dejar. Vale, lo intentaremos empujar. Mira. Vamos contra el reloj. No hagas esperar a Hansi. Eh, Mason. Los regalos están en el maletero. Venga. El imbécil pensará que está a salvo. Esa escoria pensará lo que quiera. Pero a salvo no está. ¿En serio hay que capturar a ese hijo de puta vivo? Kassin tiene información. Los demás dan. Vamos aquí con el arma a la venga. Solo tenemos 15 minutos. Habrá que darse mucha más prisa. Venga. ¿Qué? A celebrar el año nuevo. Me lío yo. Escaña. Vamos, vamos. Esta es Kassin. Hostia, no veas, ¿eh? Como meten. Kassin sube por las escaleras. Vamos a Kassin vivo. ¡Avanzo! Kassin no puede huir. ¡Encontradlo! ¡Qué guapo! ¡Vámonos! Y el Dolby Atmos suena brutalísimo, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Como metieron unas ganadas, estoy frío, ¿eh? Me encanta. Me encanta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! La Virgen Todo necesito armas nuevas ¡Hostia, para recargar esto! ¡No se está! Me ha cambiado, me ha cambiado de arma No me está convenciendo nada ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡No hay escapatoria, Calísimo! ¡Qué pasada, tío! ¡Espera, espera, espera! ¡Yo solo gestiono el dinero! ¡No sé dónde estarás! Creo que no comprendes la situación ¡Vosotros los americanos tenéis reglas! ¡Tenéis reglas! Tomasteis rehenes Las reglas ¡Para, para! ¡Está en Turquía! Mañana por la noche tiene una cita en el aeródromo ¡De trazo! ¡Juro, juro que no lo sé! ¡Solo se comunican con mensajes en clave! ¡Lanzar! ¡Lanzar! ¡Ora, que tú no eres tu amigo! ¡Hay muchos coches de abajo! ¡Capturar! ¡Tú te vienes con nosotros! ¡Esto no! ¡Vamos a cargar! ¡No tardaré en ponerte a cantar! ¡Avisadme si necesita calentar la voz! ¡Hudson! ¡Te traemos un regalo! Ha dicho que lo querían vivo Así que ¡Cansada! Hacelo con los 10 Y a mí la campaña es lo que Y lo que me mola Ya sé que muchos lo compráis por el multijugador Y yo disfruto Con los scripts Con todo el guión Con todo lo previsto Del juego Casi no me te puedes parar A ver los efectos gráficos Llegamos al aeródromo Busquemos a ese cabrón No se ven Reflejos de cristal Donde mirarnos Seguramente no tenga Ray Tracing Por reflejos en cristales Son espejos y tal Pero si se ve la iluminación ¿Veis ahí? Y se ven los toques Del Ray Tracing Lo que no sé Hasta qué punto Habrán usado El hardware ¿No? De las Series X y S Ahí esos Ray Tracing Evidentemente Lo es A la izquierda Vehículo Tal vez en la camioneta Aún no le veo Aún no le veo la cara Guau ¿Pero qué coño? Se han cargado a los de la camioneta Tiene que ser la launch Espera Espera Necesitamos identificarlo T6 Venga No me jodas que le da loco No podemos dejarlo escapar Casi me cargo uno de los míos ¿Sabes? Yo creo que eso está previsto Me ha parecido ver algo así En el Ray Vamos, vamos Colegas ¿Qué pasa? Adiós ¡Dale, chéve! ¡No me jodas e espero! ¡Qué pasa! ¡Em más! ¡En más! ¡En más! ¡En más! ¡Our cargamos! ¡No me jodas y yo! ¡No me jodas! 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 Acelerar, dirigir, mantener para usar el turbo 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 Tres horas. Deberías haber liberado a los rehenes. ¿Cuánto pudiste? Rehenes. Los rehenes serán irrelevantes. Su plan ya está en marcha. Esta vez no seréis capaces de detenerlo. ¿A quién? Perseus. Una mierda. Perseus murió. ¿Murió? Todo este tiempo y ni siquiera lo sabíais. Perseus verá ardero. Hay que contarle esto a Hudson. Busquemos supervivientes y volvamos a Langley. Maravillan. ¿Quién coño es Perseus? Se andan con chiquitas, ¿eh? Qué pasada. 1943. Información detallada sobre el proyecto Manhattan fue robada en los Álamos por el espía ruso conocido como Perseus. 1968. Guerra de Vietnam. Perseus hizo que soldados del Hong Kong intentasen robar una bomba nuclear estadounidense de una de nuestras bases. Hace cinco días, en una misión, nos enteramos de que Perseus vuelve a estar en activo y que planea atacar a Occidente. Perseus. Los analistas de la CIA lo han considerado la mayor amenaza para el mundo libre. Señor Hudson, estamos al tanto de Perseus. Y de esto sí sería un efecto de rey tres, ¿no? Lo que están con la ventana. Hay que saber si está pregrabado. General Hay. O está generado, ¿no? En tiempo real. El agente especial clandestino de la CIA, Russell Adler. Uno de los pocos que casi consiguen capturar a Perseus. Señor Adler, ¿por qué tomarnos la amenaza de Perseus? O al reflejo de la gafa, ¿no? No es necesario. Ya, pero morirá mucha gente inocente. ¿Por qué dice eso? Señor, cada intervención de Perseus ha alterado el equilibrio de la Guerra Fría. Ahora, después de trece años, si está activo, es que algo muy grave pasará. Algo que afectará al mundo libre. Señor. Señor presidente. Señor. Presidente. Señor presidente, estos son Jason Hudson y Russell. Conozco sus nombres. ¿Quién crees que aprobó su última misión? ¿La amenaza es real? Sí, señor. Eso creemos. ¿Podemos detener a Perseus? Con la Guerra Fría. Podemos, señor. Ya he enviado la petición para mi equipo. Señor. Sus peticiones son muy irregulares. ¿Entonces la carrera espacial? Si la prensa se entera. ¿De qué coño está hablando? ¿Sabe quiénes somos? Solo hacemos misiones ilegales. Sargento Boots. Nuestro trabajo se basa en la negación plausible. Ah. Estamos hablando de evitar un ataque contra los hombres y mujeres del mundo libre. Dale a Adler lo que necesite. Caballeros. Tenéis una misión importante. Proteger nuestra forma de vida de un gran mal. No hay deber más importante. Ni un honor mayor. Aunque pocos conocerán vuestro esfuerzo. Yo os aseguro. Que todo el mundo libre se beneficiará. Sé que no nos fallaréis. Cinco semanas más tarde. Aquí, Hudson. Cuando tendremos una pista sobre Perseus. Están a punto de empezar. Adler está en Berlín Oeste. Llegará pronto al refugio. ¿Confías en él? No es a mí a quien deberías preguntar, Black. ¿Qué hay de su equipo? Es un grupo sólido. Persiguió a Sims, a Azulay e incluso pudo conseguir a Helen Park del M6. Pronto contarán con Mason y Boots. No estoy tan seguro de Park. Adler y ella se conocen de antes. La quieren el grupo como sea. ¿Y el nuevo activo? Bell, no me hagas hablar. Tendremos que estar bien atentos. Vale. Nombre confidencial, apellido confidencial, alias Bell. Y ya está todo donde es bien necesario. ¿Qué pasa? Tenemos que... Ah, podemos poner los nombres. Qué bueno. Vamos, que podemos personalizar, por lo que estoy viendo, el tema, ¿no? De nuestro personaje, yo creo que estima a Blanco, que es el culo de una monja ahora mismo. Género... No binario. Historial militar. Del M6, de la CIA, es miembro del KGB. Venga, va. Aquí mismo. Perfil psicológico, confidencial, paranoia. Tendencias violentas. Ah, esto es la PERP. Aumenta 100% la velocidad al apuntar. 25% el daño de las balas. Ah, mira, esto, cuando estemos apuntando, podemos movernos totalmente. Casi el del 50% de la velocidad de recarga me va a gustar más, ¿eh? Esto de la salud, ¿papoco está nada mal? Joder, hay unas cuantas PERP, ¿eh? Esto también está bien, el responsable, cuando estemos bien cubiertos ahí, bueno, se reduce el daño. Pero cuando te tiran, una granadita impaciente. Disparo desde la cadera más preciso su movimiento, para no tener que andar apuntando. Bueno, es que el primero, en el primero de la paranoia, no está nada mal, pero me ha gustado el de 50% de recarga, ¿eh? Porque he visto hay armas que tardaban, pues, y la masa no está, a ver, te quedas aquí como... Y... Estoy viendo que podemos poner una segunda. Brutal. Venga, me voy a poner ese. Así me vale. Bell, te doy la bienvenida. Tenemos una misión. ¡Porto Bell, mundo killbox! ¡Vale! ¡Adle! Bell. Y aquí no, nos van a dejar un poquito ya, chafardear por aquí a ver. Las transmisiones rusas han aumentado en los últimos días. La CIA y el Departamento de Defensa están consultando a sus fuentes, pero... No se sabe nada de Perseus. El MI6 tampoco tiene nada. Habrá que empezar por algo. Así que vamos a volver aquí, a Vietnam, en el 68. El encuentro más cercano con Perseus. ¡Mierda! Siempre supe que no habíamos terminado esa misión. Me gusta el... 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 Se puede incluso repetir desde aquí Creo que con esto nos podemos hacer una idea, ¿no? De la que nos espera en el juego Nada, nos vemos con más Hasta luego XBOX Mundo XBOX Play Anywhere Mira, son los retrocompatibles Series X Game Pass Mundo XBOX Play Tracy Juegos a 4K SSD Es una extra de potencia No, no, ya ven ahí que risas Olvidadmos Smart Delivery Mundo XBOX Mundo XBOX No se dice XBOX, se dice XBOX Que te vayas a la mierda